La fecha del fin del pase de batalla de la temporada 5 nos puede dar una pista del arranque de la siguiente hay muchísima expectación por lo que está por llegar próximamente a Call of Duty móvil. El juego tiene a millones de jugadores jugando todas las semanas, y es por ello que todos esperan con ganas la llegada de un de Hatsiege, el nuevo modo de zombie es que llegará muy pronto al juego. Pero también hay ganas del resto de contenido que habrá en la temporada 6, parte del cual ya está filtrado y no solo eso, sino que también se ha filtrado un nuevo modo para el Battle Royale muy interesante, el cual consiste en las reglas clásicas del modo pero donde solo hay planos de armas dorados. Igualmente, puedes escuchar toda la información pero, ahora bien, ¿cuándo arrancará esa esperada temporada 6? En este tipo de juegos, es fácil deducir cuando arranca la siguiente temporada, aunque sea de forma aproximada, viendo la fecha del final del pase de batalla de la actual, algo que siempre aparece en Call of Duty móvil. Tal y como han recogido en el portal Gamepur, la fecha en la que expira el pase de batalla de la temporada 5 corresponde con el 31 de julio. Así pues, la fecha de comienzo de la temporada 6 debería ser el mismo 31 de julio o incluso el 1 de agosto. Por supuesto, debo recordarles que esta fecha es una orientación y para nada es oficial. Aunque el 31 de julio marque el final del pase de batalla de la temporada 5 de Call of Duty móvil, existe la probabilidad de que se alargue unos días de forma inesperada. En cuanto Activision confirme la fecha, se los haré saber. En otras noticias tenemos filtradas novedades y cambios de la temporada 6, armas, zombies, mapas, Gracias a un servidor de pruebas, ya se han descubierto algunas de las novedades que llegarán próximamente a COD móvil. Pocos juegos para móviles hay tan populares como lo ha sido desde el lanzamiento Call of Duty móvil. Han demostrado que puede haber un shooter tan impresionante como los más clásicos COD de la saga en dispositivos móviles. Es por eso que millones de jugadores entre los que me incluyó estamos impacientes por conocer todas esas novedades que llegarán en las próximas temporadas, y ya se han conocido algunos que llegarán en la temporada 6. Ha sido gracias a un servidor de pruebas de Call of Duty móvil que se abrió ayer mismo y donde la comunidad ha podido estar probando de primera mano algunas de las novedades que llegarán no solo en la temporada 6 sino también en la séptima. Zombies. Los zombies estarán de vuelta en el juego próximamente. La prueba está en la propia Activision, quien en Twitter ya dejó un teacer de ello. Evento. También ha habido filtraciones sobre un evento llamado Wild West Temes que tendrá como temática principal, obviamente, el mundo del salvaje oeste en forma de skins, sombreros y más. Nuevas armas. Y no me refiero a skins de armas, que también, sino a dos nuevas armas que ya están confirmadas, el subfusil MX-9 y el potente francotirador Ritecam. Nueva habilidad de especialista. Las habilidades de operador son armas o recursos que podemos usar en mitad de una batalla y son muy útiles. Pues se sabe que llegará una nueva en la temporada 6. Nuevos personajes. Hay numerosos personajes que llegarán en la próxima temporada y son los siguientes. The Distraction, Recon Samurai, Seraph God Cowboy, Nomad Druid, Sealsoldier, Sultana y Ghost. Baja confirmada. Se incluirá el modo baja confirmada, tan clásico en otras entregas de la saga. Nuevos mapas. Se añadirán el clásico de Black Ops 2, Slums, y Monastery. Modo Buscar y Destruir. Se actualizará el modo de forma que los jugadores tendrán que comprar entre una lista de armas y recursos al principio de cada ronda, al más puro estilo Counter Strike. Nuevo modo en Battle Royale. Por lo que han mencionado, este será llamado Solid Gold y se trata de un modo Battle Royale clásico, con más restricciones, con más consecuencias y donde es más difícil sobrevivir. Call of Duty Modeleres y mirá este nuevo modo tal y como han compartido en el portal Sportskeeda, resulta que en este servidor se ha podido ver un nuevo modo llamado Solid Gold, Oro Sólido, en español. Resulta que es un modo exclusivo para el Battle Royale y estos serían los detalles. Según la descripción del modo, es un modo Battle Royale clásico pero con planos de armas legendarios únicamente para lootear. No obstante, en Sportskeeda han asegurado que se trata de un modo Battle Royale pero más restrictivo que el clásico. Por último, en el mencionado medio informan de que este modo llegará en la actualización de mitad de temporada 6, que será un poco más adelante de cuando empiece. Dicho esto, no me queda claro si se trata del Battle Royale de toda la vida que se puede jugar en Call of Duty Mobile o si tiene realmente más restricciones. Lo que parece claro por la descripción del modo es que para lootear solo podremos recoger armas de planos legendarios, algo que parece bastante interesante. En otros datos también se anuncia un deadzieje, su nuevo modo de zombies. Estos son los primeros datos. Las horas de no muertos nos pondrán las cosas difíciles en el título de la franquicia para Android y de ellos para el juego con el que mantener su interés a largo plazo. Y, precisamente, con esto último tienen que ver las informaciones que traemos aquí. Concretamente, con una nueva vertiente de zombies de Call of Duty Mobile que recibe el nombre de un deadzieje. Según han recogido los compañeros del portal de Exerto, un deadzieje será una vertiente que mezclará las mecánicas del modo Battle Royale con las del modo zombies de la franquicia. A continuación, les dejamos con una lista de sus puntos clave así como con una primera imagen ya filtrada del aspecto que tendrá la sala de espera de este modo de Call of Duty Mobile. Distintos equipos saltarán a la vez a un enorme mapa de juego. El objetivo de la partida será sobrevivir a un máximo de 5 noches. Los jugadores podrán utilizar el equipamiento que deseen. Al organizarlo antes de cada partida habrá una serie de recursos por el mapa que tendremos que recoger para fortificar nuestra base. Por otro lado, hemos de destacar que las informaciones con las que contamos actualmente sobre esta nueva modalidad no son suficientes como para poder responder a algunas preguntas de lo más relevantes como, por ejemplo, ¿en qué fecha aterrizará esta vertiente en Call of Duty Mobile? Aunque se espera que lo haga en algún momento de la próxima temporada 6, les mantendremos informados con cualquier novedad que surja a la luz al respecto.